hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudará a reparar un error que nos aparece en la aplicación de youtube como el código error 410 para ello te voy a dar tres posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver el vídeo completo ok para que puedas reparar este error primero que nada para tratar de solucionar reparar este error vamos a ir acá al menú luego vamos a la parte de ajustes dentro de ajuste buscamos una opción que se llama aplicaciones vamos a entrar allí entonces vamos a ir a buscar la aplicación llamada youtube que está acá entonces recuerden que está por orden alfabético lo vamos a seleccionar luego de ello vamos a ir acá donde dice almacenamientos vamos a borrar darle la opción que dice borrar datos y luego vamos a dar la opción que dice borrar caché le vamos a dar que si reiniciamos el dispositivo y esperamos a ver qué ha pasado recuerden que está este error aparece más que todo en los android de gama baja como el android 4.4 punto 2 o inferior o la versión 5.9 punto 0.13 ok la segunda posible solución es que vayamos a hacer lo siguiente vamos acá de nuevo al menú luego a la parte de ajustes no perdón vamos a la parte de la play store entonces le vamos a dar clic allí entonces vamos a ir acá a este a estas tres líneas que estamos viendo en la parte superior izquierda le vamos a dar en mis apps y juegos entonces nos va a aparecer todas las actualizaciones que se encuentren disponibles entonces este revisamos para ver si youtube necesita actualizar entonces lo que vamos a hacer es darle actualizar ya que muchas veces que necesitan la actualización y por ende tiende a dar este tipo de error otra cosa es que debemos asegurarnos de ir acá al menú vamos a ajustes entonces vamos para abajo y donde dice información del teléfono la vamos a dar allí entonces la vamos a dar en actualizaciones del sistema cuando estemos allí actualizaciones del sistema vamos a comprobar las actualizaciones disponibles y veremos para ver si el problema si el sistema necesita actualizarse si en dado caso dice que está actualizado pues este yo les recomiendo que si no les sirve de esta manera puede ser que este tengamos que restaurar el teléfono a modo de fábrica y volver a instalar la aplicación